Los partidos políticos se burlan y también señalaba que son descarados, esto lo decía hoy la presidenta del Tribunal Supremo Electoral al señalar que muchas instituciones políticas no respetan la ley. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Villagrán, dice que los partidos políticos no sólo se burlan del TSE y la ley electoral, sino además son descarados, pues siguen haciendo campaña anticipada. Para Villagrán debe existir de urgencia reformas a la ley de partidos políticos. Los partidos políticos descaradamente se burlan de la ley, del tipo de multa que podemos imponer y eso pues no les importa y se dedican a llenar todo el país con campaña anticipada. No obstante que yo en repetidas oportunidades he llamado a que se abstengan de hacerlo, a que respeten la fecha de convocatoria que es la fecha en que ellos pueden iniciar con su campaña anticipada. Los partidos políticos no han cumplido ni con la ley ni con las sanciones que hemos impuesto porque hay una gran debilidad en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad en el sentido de que cualquier decisión del tribunal puede ser interpuesto a alguna acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. La importancia de que haya una reforma integral a la ley electoral y de partidos políticos es lamentable que el Tribunal Supremo Electoral la multa máxima que puede imponer es de 125 dólares. María Eugenia Villagrán dio a conocer que más de 100 sanciones se han impuesto y los más sancionados son Libertad Democrática Renovada y el Partido Todos. Ahora nuevamente hemos impuesto más de 125, 150 sanciones nuevamente a varias organizaciones políticas que continúan haciendo campaña anticipada y que no están acatando las resoluciones y por el contrario están interponiendo sendos acciones de amparo ante la Corte Suprema para evitar el pago de la multa. Han sido sancionados el partido líder que ha sido quien más ha promovido digamos campaña anticipada, también sancionamos a todos, a unionistas, a Creo, a la UNE y a otros partidos que están ahorita en fase de investigación ante la inspección general de tribunales. Al partido Pachota ya hubo una modestación.